Ahora, si tú miras a mi chiquitita, a mi chazzi, ella mueve la colita, le mueve la colita al Duncan. Chazzi, chazzi. Ay, chau, chau. Ay, chau. Duncan, hay que ir a la chazzi. Hay que ir a la chazzi. Hay que ir a la chazzi. ¡Hola mamita! ¡Hola mamita! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! Una characters per Gracias.